¿Qué opinan los familiares que han muerto ya de que la persona que se queda aquí, la pareja que ellos tenían, tenga otra nueva pareja? Según los registros acásicos, te lo contamos. Dentro vídeo. En mi trayectoria con los registros acásicos me encontré muchas veces con hijos que eran reticentes a que el padre que se había quedado aquí en la tierra y aún vivía, tuviese otra nueva pareja. Sentían que era una traición y hasta incluso la misma persona que se había quedado aquí sentía que traicionaba a su pareja que había fallecido si continuaba su vida. Y encontraba una nueva pareja y volvía a enamorarse. Desde los registros acásicos y desde lo que yo siento en mi experimentar, me gustaría explicar cómo es la realidad. Cuando una persona muere, vuelve, digamos, al hogar de donde todos venimos. Lo que a los católicos nos han denominado como el cielo o que conocemos como el cielo, tiene muchos nombres. Digamos que se va a un lugar maravilloso en donde todo es amor. Ahí podíamos entrar en muchas explicaciones, pero no vamos a entrar ahí. El tema es, si la persona que se fue aquí tenía un carácter, cuando se va allí es como que vuelve a ser consciente de todo, vuelve a vivir en amor y lo único que quiere es que la gente que se queda aquí viva en amor y aproveche la existencia para evolucionar en amor. Por tanto, todos los miedos a esto será una traición, la persona que ha muerto lo vivirá fatal, no son ciertos, son de la mente. Nuestra, ¿no? De nuestra mente terrenal. Bueno, claro, tenemos la concepción de que el mapa de juego es lo que está aquí, pero no. Una persona cuando muere y se va allí vive en un plano totalmente distinto, vive y se da cuenta de lo que podía haber hecho desde el amor que no ha podido hacer y por eso quiere volver a encarnar luego. ¿Por qué? Porque dices que se me ha quedado esto por hacer, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro. Entonces, me parece muy importante el vídeo para que la gente entienda y vea, cambie un poco el punto de vista y no se preocupe por cosas que no son. Porque hay veces que la gente te dice, pero es que él era muy celoso o ella. Pero es que cuando está allí ya no está el humano, el humano se desvaneció y queda en la esencia de él, queda el amor. Y el amor que él es solo quiere que los que se han quedado aquí vivan el amor. ¿Has conocido a alguien así? Mi madre le dijo a mi padre que no se le ocurriera quedarse solo cuando ella se fuera. Ya era amor antes de irse. Pero sí es verdad que hay gente que es muy celosa en vida y claro, cuando se van, la gente que se queda aquí siente que allí seguirá siendo celoso. Y no es así, no es así, como que nos reseteamos y volvemos a nuestra esencia más pura. Celos y traición son conceptos que allí dejan de tener sentido. Totalmente. Bueno, espero de corazón que os ayude. Si no, a vosotros, a alguien que conozcáis que le pueda ayudar. Y bueno, compartidlo si creéis que puede ser de gran ayuda. Y nada, nos quedamos aquí. Nos vemos pronto. Venga. ¡Gracias!